...habló con claridad, habló con fuerza y se produció por el cambio, el futuro y la esperanza. Esta noche, compatriotas, hemos obtenido un gran triunfo y tenemos el legítimo derecho a celebrarlo con alegría, con optimismo, pero también con mucho respeto y con mucha paz. Quiero decirle a todas las chilenas y chilenos, arriba los corazones, porque vienen tiempos mejores para Chile. La democracia, que en forma tan ejemplar recuperamos a fines de la década de los 80, ha dado hoy día un nuevo y gran paso, demostrando su solidez, demostrando su madurez y después de 20 años de gobierno de la concertación. Esta noche nos ha entregado la maravillosa responsabilidad y el gran desafío de conducir los destinos de nuestra patria. En esta noche de triunfo y alegría, quiero agradecer desde lo más profundo del corazón a esos millones y millones de chilenas y chilenos, que a lo largo y ancho de nuestro país se pusieron la estrella multicolor en sus pechos y la llevaron profundamente en sus corazones. Quiero agradecer también a aquellas chilenas y chilenos que hoy día no votaron por nosotros, pero que ejercieron su libertad al honrar y respetar a nuestra democracia. Quiero agradecer al senador Eduardo Frey, con quien tuvimos hace unos minutos atrás un diálogo fraterno. Y quiero decirles que compartimos con él un profundo amor por Chile y un fuerte compromiso con el futuro de nuestro país. Escuché las palabras del senador Frey, y quiero decirles que las acojo en plenitud y que durante nuestro gobierno vamos a buscar los caminos del diálogo y los caminos del acuerdo porque esa es la forma más sólida y fecunda de construir un país para todos los chilenos. Quiero agradecerles también a lo mucho bueno que han hecho los gobiernos de la concentración durante los últimos 20 años. Y decirles que el cambio, el futuro y la esperanza han llegado porque así lo han querido una nueva mayoría de chilenas y chilenos. Quiero agradecerles a Dios por la maravillosa patria que nos ha regalado durante estos meses de campaña, durante nuestros intensos y profundos recorridos por Chile Aprendí mucho de su gente y aprendí también que el amor por Chile es algo que está en el corazón de todas las chilenas y chilenos de buena voluntad. Aprendí de esos hombres y mujeres que no solamente sueñan, sino que luchan todos los días con una fe inquebrantable, sin doblegarse jamás, con un coraje y con un temple que llega al corazón. Y además aprendí que detrás de cada una de esas chilenas y chilenos hay un sueño luchar porque sus familias y sus hijos tengan una vida mejor, una vida más plena, una vida más feliz. Como sin duda se lo merecen. Y estoy seguro que al luchar con ese coraje y con ese temple se están construyendo un Chile más libre, más grande, más próspero, más justo y más fraterno como el que todos, todos queremos para nuestro país. Chileras y chilenos, durante esta campaña, en muchas ocasiones, le pedimos a nuestros compasionas una oportunidad, una oportunidad para acompañarlos en sus sueños y en sus luchas. Una oportunidad no para hacer tabla raza del pasado, ni de nuestra historia, ni de la obra que muchos chilenos han construido en los años que nos han antecedido, sino que una oportunidad para iniciar esta nueva etapa de nuestra trayectoria como país. Y esa oportunidad, los chilenos y chilenas hoy día nos la han entregado. Una oportunidad para demostrar que las cosas las podemos hacer mejor, mucho mejor. Una oportunidad para recuperar nuestra debilitada capacidad de crecimiento y de creación de empleos. Una oportunidad para empezar por fin a ganarle la batalla a la delincuencia y a la narcotráfica. Una oportunidad para mejorar, y no en las palabras ni en los discursos, sino que en la realidad. La calidad de la salud de nuestras familias, y la calidad de la educación de nuestros hijos. Una oportunidad para tratar con más cariño y con mayor dignidad a los chilenos y chilenas más vulnerables y necesitados, y también a nuestra sufrida y muchas veces abandonada clase media. A nuestras mujeres y dueñas de casa, a nuestros adultos mayores, y a los que viven la vida con alguna discapacidad. Una oportunidad para difundir y que la cultura, el deporte y la recreación lleguen a todos los rincones y hogares de nuestro país. Una oportunidad para fortalecer los valores de la vida, la familia, la honestidad, la justicia social, el cuidado del medio ambiente, la solidaridad y la fraternidad entre los chilenos. Hoy día, las chilenas y chilenos, en forma muy libre, muy democrática y muy ejemplar, nos han otorgado esa maravillosa oportunidad y han puesto sobre nuestros hombros sus esperanzas de una vida mejor. Y para estar a la altura de esa responsabilidad, yo quiero comprometerme una vez más ante ustedes y ante todos los chilenos que vamos a ser un gobierno basado en valores sólidos y firmes, porque queremos construir sobre roca y no sobre arena. Vamos a ser un gobierno de unidad nacional, un gobierno que va a derribar los muros que nos dividen y va a construir los puentes que nos van a unir en el futuro. Un gobierno con los mejores, los más preparados, los más honestos, los con mayor vocación de servicio público al servicio de todos los chilenos. Un gobierno cercano a la gente, empapado de sus problemas, comprometido con las soluciones.